buenos días con todos en el presente vídeo le vamos a mostrar en el caso cuando un usuario les envíe un archivo pero que es pesado mayor a 20 megas se estaba revisando y hay archivos que es usuarios que adjuntan varios en este caso fotografías documentos adjuntos y están llegando de manera bueno en este caso son pesados para ese tema a través de ese vídeo solamente se les va a mandar un enlace así como ustedes lo abren el archivo así de esta manera como lo abren el archivo pero ya no les va a abrir el archivo solamente un enlace pero ese enlace también les abre al mismo archivo vamos a hacer el caso por ejemplo que richard les envíe un archivo que es pesado por ejemplo les envía en ese caso richard lo que debería de enviarles es el archivo pero en este caso el archivo es pesado pero se está acordando que solamente les va a enviar el enlace el enlace que le va a enviar va a ser un enlace como esto que va a empezar con app service empieza con esto y termina con punto pdf una vez que richard ingresa a sisguedo richard genera un sisguedo a ustedes les va a llegar a ustedes les va a llegar un archivo lo normal no como siempre les llega pero en este caso al momento que ustedes le ponen a abrir en el disco les va a figurar un enlace y en este caso les va a mostrar un archivo allá les va a cargar un archivo que va a empezar con app service y va a terminar el punto de punto pdf lo que hacemos simplemente es copiamos toda la ruta control c y pegamos abrimos un nuevo un nuevo una nueva ventana en el explorador y en la barra de arriba donde está el w punto toda la parte del enlace la url de cada página le ponemos lo pegamos control v y simplemente le hacemos enter y ustedes pueden ver en este caso ya el archivo le va a cargar el archivo es es igual nada más sino que es otra forma de abrir les va a cargar el archivo esto se está trabajando para el caso cuando los archivos son pesados